En poco tiempo las llamas envolvieron por completo este edificio de Shanghái, formado por 150 apartamentos. 53 personas han muerto y hay más de 70 hospitalizados. Estaba rodeado de andamios para unos trabajos de renovación y se cree que fue ahí donde se originó el fuego. La televisión china ha mostrado cómo algunos trataban de ponerse a salvo, pero el rescate ha sido muy complicado. El edificio tenía 28 plantas, más de 60 vehículos de bomberos han acudido al lugar, pero el humo negro procedente del aislante del edificio estaba acabando ya con la vida de decenas de personas. Los trabajos para extinguir el fuego han continuado toda la noche. Los bomberos han logrado finalmente apagarlo, seis horas después.